Se anuncia como un evento tecnológico que reunirá en Madrid a 7.000 personas interesadas en el mundo cripto. Su complejidad, los numerosos fraudes con criptomonedas y lo masivo de la convocatoria, han encendido las alarmas de los supervisores financieros. La CNMV advierte de que el organizador está en su lista gris, como sospechoso de captar fondos o prestar asesoría financiera sin autorización. También avisa de que algunos patrocinadores son chiringuitos financieros. El promotor del evento insiste en que su empresa se dedica a la formación, aunque ahí incluye también inversión. Sí que hay un 20 o un 30% de esas formaciones que también se dirigen a la parte de inversión. En esa parte de inversión sí que hay riesgos y beneficios. La participación de famosos también preocupa a los reguladores porque, dicen, puede banalizar los riesgos de invertir en criptomonedas, un mercado extremadamente volátil. Es un mercado que no está regulado, que donde no hay reglas, donde no se sabe muy bien quién es la oferta y quién es la demanda, y por tanto donde no hay asunción de responsabilidades. Tras el aviso, los presentadores se han retirado del evento, igual que patrocinadores como Coca-Cola y PlayStation. Las familias que han demandado a otra empresa similar por presunta estafa piramidal y captación sectaria han pedido la cancelación del evento. Es un poco sospechoso que empresas que están advertidas por parte de la CNV como estafas y chiringuitos financieros sean los que estén organizando estos eventos. El bitcoin, la criptomoneda más conocida, se ha desplomado un 70%. De rozar los 70.000 dólares en noviembre ha pasado a valer poco más de 20.000. En el llamado cripto invierno, varias plataformas gestoras de criptos han congelado sus activos y no permiten retirar el dinero a sus usuarios.